Música Tal vez no exista una cultura de élite ni una cultura popular. Cultura es cultura y en ella las diferentes manifestaciones se encuentran y se complementan. Hay que entenderlo así, para que el arte venga de donde venga, contribuya a conocernos y aceptarnos sin perder nunca de vista nuestras raíces. Socialismo es dejar que el arte salga a la calle, para que la sociedad a través de sí misma pueda abrir su mente y elevar su conciencia crítica colectiva. Socialismo es la revolución del pensamiento. Gobierno de Lara. Rumbo a la Copa América. Gobierno Bolivariano.